Música Esta biblioteca surge como una iniciativa de algunas mujeres en ese momento de que recién se inauguraba el barrio y no había biblioteca. A partir de ahí se crea la biblioteca. Música Yo trabajo en la biblioteca desde el año 1992. Dos años después que se creara la biblioteca yo ya empecé a trabajar. No es un negocio, esto es un servicio. Por eso es diferente y por eso vos tenés que amar lo que hacés. Estar en biblioteca es eso, querer lo que hacés. Música Siempre tenemos gente de todos los sectores. No es solamente de Gregorio Álvarez. Los alumnos vienen, hacen trabajos prácticos y se van incluyendo dentro de la vida de la biblioteca. Tenemos bibliografía comprada y donada. Se sostiene por los subsidios que nos brinda tanto Nación por medio de la Conovip porque somos una biblioteca que está protegida a nivel provincial que también nos dan subsidios y a nivel municipal. Pero aparte con el aporte de los socios. Todo eso hace que la biblioteca pueda seguir brindando su servicio. Música Es el lugar principal y el primero en el que deben entrar los chicos. ¿Por qué? Porque ahí tenés textos, tenés dibujitos, tenés las primeras letras, tenés los rompecabezas, tenés un pizarrón, tenés un lugar, un sillón donde las señas se sientan y les leen cuentos. No tan solo las señas, las mamás, los papás, los hermanos mayores cuando vienen a visitar. Ese es el primer lugar al que entran los chicos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Un hábito de lectura. Un hábito de lectura pero no tan solo para la escuela, sino que sea algo que lo incorporen en su vida y que les sirva. Música Los que ahora son papás fueron los usuarios de hace años. Cuando la biblioteca era chiquita. Ahora que la biblioteca es grande, esos usuarios se transformaron en papás. Fueron pasando su niñez, su adolescencia por esta biblioteca. Entonces es de la biblioteca y les pertenece a todos y por eso todos la cuidan. Aquel que no es socio también puede venir a la biblioteca. Viene, utiliza los libros y hace su trabajo acá. Un gran sueño sería traer una capacitación terciaria o universitaria para el sector oeste. Música Siembra lectores y cosechará sombres libres. Eso resume la vida de la biblioteca. Música 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 Música